Se mete el sol, gente con mi música en coches Prendemos maquinas, hacemos nuestra la noche Tiran con esa basura Y yo estoy para hacer la música que duro Se mete el sol, gente con mi música en coches Prendemos maquinas, hacemos nuestra la noche Tiran con esa basura Y yo estoy para hacer la música que duro Hago vuelo, sigo con los pies en el suelo Hay niveles, no te compares, no me retes a un duelo Como el crack, los envicio desde la MAC Ni puta idea tienes del rap y te las das de tu pack Yo las clavo, me dicen de a vos, sobro de estilo y flow Tú no te vendes, allá tu gente cobra por ver mi show Necesitan pensar bien las pendejadas que gritan Unos se quitan, pero son más los que imitan Tratan de meter cizaña con mi personalidad Pero qué pasa, les falta calidad Muchos hablan mal, después se la dan de cuates Pero yo opino que a esos les faltan tanates Rapio lo que me gusta, no lo que le gusta a usted Lo siento, me llamaron un fenómeno en la red Llegó la hora de opacar esas cucarachas Por cierto, Eric, diles que sus pistas están bien gachas ¡Gracias! ¡Gracias!